de la comunidad. Llegamos ya al espacio de la comunidad para, por supuesto, resolver las grandes inquietudes ciudadanas. Así es, Renan, nosotros nos despedimos, mañana continuamos con más información, pero es momento de saludar a Brito y a Robert que están de la comunidad. Gracias, chicos, gran día para ustedes, buen camino, vecinos, amigos, bienvenidos de Brito y de Anita. Aquí estamos, para construir una ciudad mejor. Así es, Robert, qué gusto compartir contigo y con todos nuestros amigos televidentes de la presente parte del noticiero, la parte de la comunidad, porque aquí nosotros les invitamos a ustedes para que participen activamente a través de las redes sociales y nos hagan saber cuáles son sus denuncias y sugerencias para trasladarlas a las autoridades competentes. RTS, aquí abajo en la noticia, ese es el Twitter, comunidad RTS, a través del Facebook. Hay mucha información, vecinos, varias soluciones y estaremos atendiendo lo que usted nos envía para trasladarlo justamente a la autoridad. Iniciemos ya un día más positivos, con buenas energías, provecho, se está desayunando. Bienvenidos. Delincuentes protagonizaron espectacular robo en el sector del Arrol 2 al noroccidente de la capital. Se llevaron 10 mil dólares y un vehículo. Uno de los sospechosos fue capturado por la policía. Esperaron que los dos recaudadores ingresen a una tienda para actuar. Los supuestos delincuentes llegaron en un automóvil y una motocicleta como que ya tenían identificados a los blancos y rompieron violentamente con armas de fuego atemorizaron al que tenía la maleta, con el dinero, y salieron por las mismas. Cállate, dice, te vienes apasionado totalmente de disparos. Ahí salí del suto, no vi nada ahí, el señor cogió la plata, se cogió, se fueron para allá. Pero no solo querían la plata, también se llevaron el automóvil en el que se movilizaban los afectados. Según los testigos, lograron ver a cinco sujetos, cuatro en el vehículo y uno en la motocicleta. Este aparentemente era el encargado de dar seguridad. Proceden a cerrar la tienda y les apuntan con dos pistolas. El motorizado que está detenido ahorita, posible cinco veintiocho, procede a apuntarle al señor y salen en precipitada carrera. Cuando se fueron, los vecinos llamaron a la policía y con las descripciones de los dos vehículos y la motocicleta, los uniformados armaron el operativo, cerrando algunas salidas. De pronto, uno de los patrulleros logró divisar a la motocicleta y el conductor no dudó en disparar. En un parque a dispararnos dos tiros y quiere darnos a la juventud, empezamos a seguirle toda la quebrada de cangagua. En su huida llegó hasta una quebrada para evitar ser detenido, saltó, pero los policías no le perdieron de vista, logrando su captura. El rato que se botó la quebrada, botó la maleta, el casco y la arma del lugar. Los otros cuatro y los dos vehículos no fueron ubicados, uno de ellos se habría llevado los diez mil dólares, aparentemente sabían de los movimientos de los recaudadores, entonces esperaron con paciencia para apoderarse de forma segura de la maleta gorda. Está realizando el operativo de búsqueda y se seguirá realizando hasta que se dé con el paradero de los causantes. Y poder recuperar el vehículo porque el dinero seguramente ya lo repartieron. En Quito informó Iván Casamen. En el centro de Quito un hombre murió por salvar a tres obreros quienes aparentemente se encontraban en un estado de asfixia cuando realizaban trabajos en una alcantarilla. Su espíritu de solidaridad, sin embargo, le costó la vida. Cuando fue rescatado por los bomberos ya no tenía signos hospitales. José Arequipa pasaba por la esquina de las calles Abdón, Calderón y Chimborazo en el sector de San Roque. De pronto habría escuchado gritos de auxilio que provenían del interior de una alcantarilla. Sin pensar dos veces buscó cómo ayudar. A la labor se sumaron más personas. En la parte baja permanecían tres obreros que aparentemente se estaban asfixiando. Rápidamente buscaron una cuerda para poder evacuar a los trabajadores que habrían sido contratados por la empresa pública metropolitana de agua potable y alcantarillado para que realicen labores de limpieza. Por ser comedidos salió mal. Llega hasta la ira y se cae de cabeza. Es el que sufre más la consecuencia y se queda atendido. Al arribo de los bomberos dos ya fueron evacuados. Faltaba uno de los jornaleros y José, quien no recuperaba el conocimiento. Los rescatistas lo sacaron y paramédicos le brindaron atención inmediata, pero no fue posible su recuperación. Murió por ayudar. Llega a las unidades de bomberos y se verifica que existe una atmósfera saturada de gases. Se conoció que el infortunado era el vallil y deja en la orfandad a varios hijos, pero la desgracia no para. La esposa del oxizo queda embarazada de dos meses. Él pasaba por aquí y ayudó a las personas que estaban ahogándose o muriendo, pidiendo auxilio. Espíritu de solidaridad que los llevó a la tumba. La familia ahora llora su inesperada partida, mas cuando era cabeza de hogar, un hecho que refleja que nadie tiene la garantía de regresar sano y salvo a casa y que la muerte lo puede estar esperando a la vuelta de la esquina. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. En Santa Elena se reanudó la audiencia en el caso Sharon. Entre las novedades está, por ejemplo, la reaparición del doctor Héctor Vanegas como abogado de la familia de la cantante que murió. Más testigos rindieron su declaración y se espera ahora que entre mañana y el miércoles terminen de receptar todos los testimonios. Una semana decisiva es la que empezó en el caso Sharon. Este día lunes se reanudó la audiencia de juzgamiento en contra de Giovanni L por el delito de femicidio. Hasta la corte de justicia acudieron los abogados de ambas partes y los peritos quienes hicieron sus declaraciones en esta jornada. El doctor Héctor Vanegas acudió a la audiencia. Lo que viene va a ser determinante para que el tribunal condene al reo del crimen que cometieron con despecharon a la pena de 34 años. Los abogados expresan su conformidad en el desarrollo de la audiencia. Perfecto, normal, la verdad siempre sale a la luz, muy satisfecho, muy satisfecho con profesionales de la policía que me ha dado mucha satisfacción escucharles las cosas de la manera frontal y transparente de las investigaciones que ellos realizaron y pericia sostener aquí en la audiencia me da mucha satisfacción. Aquí han quedado cosas muy claras el día de hoy. Siempre ha sido una sospecha la ausencia de cuatro mil dólares. ¿Qué se hicieron los cuatro mil dólares? Hoy, al hacer la reconstrucción de los hechos, el perito ha dicho, pero si el señor acusado ha dicho que habían cuatro mil dólares, que estaba feliz porque habían obtenido el fin de semana cuatro mil dólares, y le he preguntado, ¿y esos cuatro mil dólares estaban en la casa, en el carro? No hay, no aparece. Y eso va explicando muchas cosas sobre este proceso. Se espera que entre el día martes o miércoles se termine de aceptar las declaraciones de los testigos y peritos. Martes, miércoles, aspiro concluido. Samantha Gray manifestó que varias personas que conocieron a la pareja no quisieron rendir sus declaraciones. No falta mucho, ya estamos, la mayoría de los testigos de fiscalía son los mismos de acusación particular, es decir, mío. Nosotros no tenemos muchos más testigos porque muchos no han querido venir a declarar, y eso es la verdad. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Ayer los moradores de los barrios San Blas y La Tola realizaron una marcha hasta el municipio de Quito en rechazo ante la posible reubicación de los sitios de tolerancia cerca de las viviendas de estos barrios. El alcalde de la ciudad los atendió y se acordó conformar una comisión entre la alcaldía y los vecinos de los barrios, así como también con los dirigentes de las trabajadoras sexuales para buscar salidas a esta problemática. Los vecinos de los barrios del centro de Quito se concentraron en la calle Oriente desde las nueve de la mañana. Y aquí con consignas y gritos rechazaron la posible reubicación de las trabajadoras sexuales en sus barrios. Decían que no aceptarán que los burdeles sean ubicados en los locales, debajo del puente a desnivel del sector. Queremos dialogar, ayúdenos a mejorar el barrio, no, no a peorar. Ya tenemos suficientes problemas con la venta de licor, con la delincuencia. Hay lugares donde no afecta a tanta familia, la comunidad entera. Desde este sitio arrancaron con una marcha con destino al municipio de Quito. Recorrieron las calles céntricas y en menos de media hora llegaron al punto de protesta. El secretario de seguridad fue quien recibió a una delegación de diez dirigentes. De inmediato al salón principal, donde lo recibía el alcalde Mauricio Rodas. Y aquí, un primer anuncio. La reubicación aún no estaba definida. Nosotros todavía no hemos revelado la ubicación del lugar al cual el trabajo sexual sería relocalizado para que ahora sí se lo realice con seguridad y bajo el cumplimiento de las normas. No hemos revelado la ubicación de ese lugar. ¿Por qué? Porque todavía no está definido hasta que no sea perfectamente consensuado con los vecinos. Tras más de dos horas de reunión, los resultados se decidió conformar una comisión integrada por dirigentes barriales, el municipio y la dirigencia de las trabajadoras sexuales para buscar una salida a esta problemática. Para analizar las diferentes opciones que desde hace varios años atrás ya se han venido trabajando respecto a una reubicación del trabajo sexual para que el mismo pueda desarrollarse de forma segura y en el cumplimiento de las normas. Mientras tanto, la decisión de clausurar los hoteles que eran utilizados como burdel sin siguen firme. No se ha decidido aún el sitio donde serán reubicadas las trabajadoras sexuales. Queremos que ellas tengan un sitio adecuado para que puedan trabajar porque también son madres de familia y aquí en coordinación con el señor alcalde vamos a buscar esa solución. Se ratificó que lo que se busca es darle seguridad a los barrios del centro histórico, que no se estigmatice el trabajo de las servidoras sexuales, sino que se busca es mejorar las condiciones de vida y trabajo de estas mujeres. Se espera que la comisión obtenga los primeros resultados en las próximas semanas. Informó Javier Gallo. Qué bueno realmente el día de ayer en este nuestro noticiero de la comunidad hablamos de eso, sociabilizar, charlar, conversar y llegar a acuerdos. Qué bueno por el alcalde, bueno esto, porque de esa manera se encuentra. Sofía reubicación de las trabajadoras sexuales. Ellos manifiestan su inconformidad por la posibilidad de la construcción de un boulevard con este fin. Así que Sofía, tú tienes más información, estás con los vecinos, adelante por favor. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Bajo la consigna, no a la zona roja, este es un barrio artesanal, los moradores de San Blas y la Tola colonial solicitan a las autoridades no contemplar a este sector ante una posible reubicación de las trabajadores sexuales tras la clausura de aproximadamente siete hostales y hoteles del centro histórico por no cumplir los permisos debidos. Conocemos que el día de ayer se llevó a cabo una reunión con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para llegar a un consenso. Vamos a conversar con una moradora para que nos cuente más información. ¿A qué consenso? ¿Qué fue lo que acordaron ayer en la reunión? Ya, en la reunión ayer acordamos de que el señor alcalde, lo más rescatable que puede haber es que dijo que ninguna decisión que se tome va a tomar a espaldas de la comunidad. Eso me nos parece a nosotros lo más importante, nosotros tenemos que ser agentes activos y proactivos para que se llegue a una solución, conjunto con la alcaldía, conjunto con las señoras trabajadoras sexuales y la comunidad, y que el centro histórico no estamos dispuestos a que las señoras trabajadoras sexuales se asienten aquí. Realmente el centro histórico tiene que ser turístico como está la propuesta de la alcaldía, así debe ser y así se debe cumplir. Ok, y hablemos con otro morador, ¿cuál es su nombre? Soy Alberto Reyes. ¿Por qué si el alcalde ha señalado que aún no se contempla que este sector sea para el trabajo sexual? ¿Ustedes piensan que ya esto es un hecho? Mire, pensamos eso porque tuvimos una reunión con el director de la zona centro y que nos dijo que aquí iba a venir el trabajo sexual. Ahora, nosotros entregue esta zona debajo del puente para recuperarle poniendo una biblioteca, poniendo restaurantes de servicio para turistas y una serie de proyectos más que tenemos en mente. El alcalde estuvo totalmente abierto a que la comunidad señale los sitios donde puede ir ubicado las trabajadoras sexuales, pero que no sea dentro del casco colonial. Muchísimas gracias. Estamos con otra moradora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Nelly Villasís, soy moradora de este barrio, vivo aquí en la Montúfar y he vivido años. Nosotros hemos rescatado nuestro barrio a nuestra comodidad. Hemos limpiado la delincuencia, uniéndonos la familia, uniéndonos el barrio. Los locales comerciales son muy importantes. Yo opino que el problema de las trabajadoras sexuales ha sido un problema de antes de hoy y será después. Si eso le pedimos al municipio, que por favor se haga un estudio, un estudio minucioso para que les ubique y que les dé un lugar digno. Si tienen que trabajar, ellas que trabajen, nadie les dice que no, pero que sea. Como antes los comerciantes en la calle eran un problema social, el municipio hizo de ese tiempo un centro comercial donde ahora tienen unos puestos dignos de trabajo. Entonces, las mismas condiciones le pedimos a este alcalde que se haga un estudio, pero los que trabajan dentro del municipio tienen que ir censando, cotizando de barrio en barrio para que ellos saquen el censo donde es el mejor lugar. Ok, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro morador. Queremos saber cuáles son las expectativas que ustedes tienen para la reunión programada para el día de hoy. Bueno, señorita, primeramente, muy buenos días. Agradeciéndoles a ustedes como medio de comunicación. Yo represento al mercado central y representamos a 176 personas trabajadoras, relativamente esto es, esto es, es un mal relativamente de las señoras trabajadoras sexuales. Nosotros ahí estuvimos, tuvimos que hacer una marcha pacífica ante el alcalde Rodas. Realmente hemos sacado una, una conversación fructífera, que hemos, hemos quedado que vamos a sacar cinco personas de parte del municipio y cinco representantes de aquí del barrio de La Tola y San Blas, para quedar en un acuerdo que no va, que no rebuquemos a las señoras trabajadoras sexuales. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Roberto, amigos televidentes, como ustedes pueden ver, nosotros esperamos que el Cabildo, los moradores de este sector, lleguen a un consenso lo más pronto posible, que beneficie incluso a los sectores de las trabajadoras sexuales. Muy bien, Sofi, es exactamente lo que busca la población, lo que hemos escuchado de nuestros vecinos, ya sabremos qué decisiones se toman, un abrazo a los vecinos allá, y Sofi, un buen día para ti. Gracias, Sofi. Vamos a continuar, actualmente la Comisión de Movilidad se analiza el proyecto, escúchame bien, vecinos, de ordenanza de regulación de estacionamientos públicos y privados, qué importante esto, pretende normar, por ejemplo, las tarifas de los parqueaderos para evitar los consabidos vecinos abusos. En la Comisión existen diversos criterios frente a esta propuesta, miremos. La Comisión de Movilidad del Cabildo Quiteño analiza actualmente el proyecto de ordenanza del concejal Patricio Vidia, que plantea la regulación de los estacionamientos públicos y privados de la ciudad. El punto que aún falta por ser consensuado entre los ediles, pues existen diversos criterios, prevé la regulación de la tarifa en los parqueaderos privados. Una regulación sobre todo en los temas de tarifa, que creo que son fundamentales, en algunos casos se puede percibir o se puede ver que hay abusos en los costos, en los precios, ponen cualquier costo, el costo que se les ocurre. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que el Estado no puede inmiscuirse en un negocio privado. Este proyecto lo que busca es unificar la norma y además mejorar las condiciones en el aparcamiento del distrito. Por ejemplo, los establecimientos deberán prestar seguridades a los usuarios. Hay que poner mayor control a través de cámaras de seguridad, no sé, algunos elementos que se pueden adaptar a esto. Otra de las exigencias sería que los estacionamientos cuenten con áreas aptas para grupos vulnerables como personas con discapacidades, madres embarazadas y adultos mayores. Además de que estén exentas del pago en los estacionamientos tanto público como privado. Y para solventar la escasez de estacionamientos en la ciudad, la propuesta incluye la construcción de parqueaderos periféricos. El número de estacionamientos en Quito no llega ni al 10%, entonces hay una necesidad clara de tener mayor número de estacionamientos que no estén en lugares de reacción del tráfico. Y hace falta evidentemente que el sector privado también invierte en este sector a través de los incentivos que estamos discutiendo justamente en este proyecto de ordenanza. Lo cierto es que el proyecto de ordenanza está siendo aún analizado y se espera que entre en primer debate en los próximos días. En Quito informó Alison Corral. Una muy buena iniciativa, es por cierto que con el objetivo de promover las buenas prácticas viales y sobre todo el respeto a los ciclistas que es un grupo bastante vulnerable en las vías. Los conductores de taxis formales tuvieron la iniciativa de crear el taxi escolta. Queremos saber de qué se trata esta iniciativa. Le contamos en la siguiente nota. Los ciclistas son uno de los grupos más vulnerables en la vía pues han sido víctimas del irrespeto lo que ha ocasionado accidentes. Es por esa razón que los taxistas formales han decidido tomar una buena iniciativa. El taxi escolta es un servicio que hemos desarrollado con los mejores taxistas de Quito y de Cuenca. La idea es proteger a los ciclistas de ruta principalmente para que se desarrolle el deporte. El servicio de escolta que ellos brindan, usted lo puede encontrar a través de su página web OK Taxi. La gente puede entrar a la página web de taxi escolta taxiescolta.com o pueden hacer la solicitud a través de OK Taxi, cualquiera de las dos formas, se agenda el taxi y se coordina para el día o la ruta que quieran hacer. La idea es que los taxistas van a ir siguiendo y van a ir protegiendo, cuidando el carril que ocupa el taxi para que los ciclistas puedan hacer el deporte sin tener ninguna ninguna temor a los carros que están viniendo por detrás. La idea es que a través de esta iniciativa se logre garantizar la seguridad de los ciclistas y además promover la concientización ciudadana sobre el respeto de las vías exclusivas de los ciclistas. Lo que nos interesa a nosotros es generar una conciencia de coexistencia en las vías. Para ellos es de suma importancia el servicio de escolta, pues así pueden practicar este deporte sin el temor a sufrir alguna clase de accidente. Es una seguridad porque salir, pongas, sábado y domingo salimos de ruta, los carros pasan topando el volante y es muy peligroso. Ahora sí se sienten. Claro, es una ayuda. Encontramos con una seguridad total, ya que le digo antes era imposible salir a la vía Quinquito, es muy difícil. En Quito informó Alisson Corral. Qué interesante todas estas propuestas ciudadanas que vienen en beneficio de crear una cultura de respeto hacia los ciclistas y cada quien debe tener evidentemente su espacio. Es una buena propuesta, es interesante para que la ciudadanía se dé cuenta de que los espacios no solamente son de los automotores. Enhorabuena, iniciativas como estas, pero más allá de esto, la educación y el respeto serán lo que realmente logre mejor convivencia los quiteños. Miremos, señor productor, lo que nos dice en esta hora rápidamente, pues dos que tres que tenemos acá, nuestros correos a través de las redes sociales. En el Inca, dos meses, dice daño, tráfico y accidentes. Increíble. En el Inca, miren ustedes, qué bárbaro esto, sector de el Inca, autoridades, ahora que está lloviendo, qué lástima que no veo exactamente, nogales y chamburros, ahí está. Miren ustedes, hay que arreglar, hay que, más aún en este invierno que está fuerte, Tamayo dice, pasaje y pasaje Tamayo, Comité del Pueblo, hace rato no recogen la basura, miren, y se está acumulando, ¿ah? Hace rato dicen los vecinos, acá increíble esto, vean esto, lo que nos dicen, miren, y miren, ahí están, y no arreglan el hueco, dicen los vecinos, y nos mandaron las fotitos. En fin, aquí, bordillos, está en muy mal estado en casi todo el sector, calles Machala y José Fernández, miren, ahí está, en muy mal estado, así que autoridades, hay que darse una vueltita, ¿no? Por ahí, en la calle Mariano Cardenal y pasaje B, montón de escombros, en la vereda dan mal aspecto al sector. Esto de los escombros es un mal que tiene nuestra querida ciudad. RTS guión bajo la noticia, vecinos, no se olviden, con fotografía. De esa manera gestionamos con la autoridad. Así es, Robert, es muy importante ese mensaje para que nuestros amigos estén también participando activamente en este su espacio de la comunidad, para que sus denuncias lleguen efectivamente a las autoridades. En otro tema, la Secretaría de Gestión de Riesgos hizo la entrega al Instituto Geofísico de varios equipos técnicos que van a ayudar a potenciar los sistemas de alerta temprana ante la actividad del volcán Cotopaxi. Paralelamente se esperan los planes de contingencia operativos por parte de los municipios de Quito y de Rumiñahui, respectivamente. La Secretaría de Gestión de Riesgos entregó al Instituto Geofísico nuevos equipos para el monitoreo permanente de la actividad del volcán Cotopaxi. Son sistemas eólicos como el que ustedes ven ahí, que son destinados a garantizar que la estación siga funcionando aún en épocas de caídas de ceniza. Como parte del equipamiento consta una cámara térmica que permitirá conocer la temperatura relativa al interior del coloso. Que nos va a permitir complementar con el equipo que ya está instalado ahí para observar si es que descienden, si es que, por ejemplo, cuál es la temperatura relativa de la zona del volcán, cuál es la temperatura relativa de las columnas que están saliendo, cuál es la temperatura relativa de los materiales que se están eyectando. Con los datos que se obtengan, el geofísico podrá emitir alertas tempranas, principalmente para las poblaciones que viven en zonas de riesgo. Lo importante para nosotros es cuando el volcán tiene un nivel de actividad bajo, prepararnos para poder enfrentarle las fases más intensas que puedan ocurrir en el futuro. Va a permitir a él informarnos a nosotros mejor cuando sea necesaria una resolución de cambio de alerta. La secretaria de gestión de riesgos, María del Pilar Cornejo, se refirió además al trabajo que se articula desde los municipios. Según Cornejo, hasta el momento no han recibido los planes operativos en caso de una posible erupción del Cotopaxi, tanto del municipio de Rumiñahui como de la administración zonal de Tumbaco. Tenemos entregas parciales, no tenemos una entrega completa, esperamos que antes de que se termine este mes ya no lo hayan entregado. El geofísico informó también que hasta el momento la actividad del volcán se mantiene como interna y superficial moderada, por lo que la alerta amarilla permanece, informó Cristina Herrera. Mucha atención amigo televidente, conozca cómo usted puede ayudar ante una posible erupción del Cotopaxi. En el municipio de Quito, el patronato San José y la empresa privada se unen en las mesas de solidaridad llamadas a trabajar en el COE extendido. Ahora nosotros podemos apoyarlas registrándonos como voluntarios en la página web del municipio. Desde hoy los quiteños y quiteñas pueden ser parte de la red solidaria para una eventual emergencia provocada por el Cotopaxi. Este COE extendido está compuesto por cinco ejes temáticos que es la comunicación, la educación, el tema de solidaridad, la movilidad y el desarrollo productivo. El objetivo es formar una gran base de datos de quienes están deseosos de colaborar. Para ello deben inscribirse llenando un formulario en la página web del municipio www.quito.gov.es. A través de esta base focalizaremos de acuerdo las condiciones de cada persona y las ventajas y desventajas de la ubicación donde se encuentran y brindarles un espacio de capacitación. Entre las iniciativas están ser albergues temporales. Dar albergue en sus hogares. Muchas de las personas se nos han acercado queriendo apoyar con un cuarto en sus hogares o un espacio para personas que puedan perder sus casas. Algo que le ha preocupado a la ciudadanía es cómo manejar a sus mascotas si tienen que evacuar o que si se tienen que desplazar o si se tienen que ir a un albergue. Entonces también dar acogimiento a mascotas es bien importante en el distrito. Si usted quiere sumarse a esta idea solidaria lo puede hacer en cualquier momento pues este trabajo será permanente. Al momento de ser contactado para confirmar sus datos y posteriormente capacitado es donde nosotros vamos a realmente asignar una responsabilidad. Pero eso dependerá también de las condiciones, de la ubicación donde se encuentre la persona, de la edad, de hay muchos aspectos para poderle asignar una responsabilidad. En Quito informó Andrea Valarizo. La empresa privada y turística sobre todo también se prepara así como ejemplo en uno de los hoteles de la capital se llevó a cabo un simulacro en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi o también cualquier otro tipo de emergencia. Dicen ellos están preparados entonces para poner en resguardo la vida de los empleados y huéspedes. Un hotel de Quito cumplió un simulacro de emergencia en caso de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Una vez que la alarma se activó los empleados del establecimiento se dirigieron hacia el punto determinado como seguro, organizados a través de brigadas. En el simulacro lo hicimos simulando que hubiera hecho erupción el Cotopaxi y posterior a eso un sismo de seis grados, lo cual se simuló que hubo una afectación interna en las estructuras del hotel, por lo cual se procedió a con el personal de mantenimiento del hotel hacer un barrido del hotel y determinar la necesidad de evacuación del inmueble. Una de las comisiones especial está capacitada para dar atención a personas heridas y con discapacidad desde el momento de la emergencia. Tiene el adiestramiento adecuado para brindarle atención a esas personas. Dentro del personal tenemos por supuesto gente discapacitada también, la cual la prioridad es también ayudarle a ese personal. Estos simulacros se realizan de forma periódica para mantener preparados el personal que elabora dentro del edificio. Si tenemos como punto de encuentro la Naciones Unidas, como ustedes lo vieron, tenemos diferentes puntos, en total diez, tener controles de quienes están aún dentro del hotel o no, mediante listados que cada uno de los departamentos tiene actualizados, al igual que huéspedes y clientes. Según el gerente del hotel, el simulacro se llevó a cabo con éxito, pues el tiempo de duración del mismo fue adecuado. Pues entre ocho a diez minutos, evacuación total del edificio. En Quito informó Alison Corral. Más adelante, amigos televidentes, cuarenta y un femicidios se cometieron en el primer año de vigencia del COIP. Según la Fiscalía, conozca causas y también las implicaciones de estos delitos. El ataque con pico de botella que sufrió un joven el pasado fin de semana, hace que hagamos un reportaje al respecto de estos salvajes ataques que se tiene en nuestra ciudad. Ya retornamos con esto y más, son las ocho veintinueve en la mañana. ¿Podrá el nuevo Ariel con el reto? Él se manchó viajando por negocios. Él por toda Latinoamérica. Él está usando mucho detergente en polvo. Él, menos de una tapita del nuevo Ariel líquido ultra concentrado. Aún en situaciones extremas, Ariel removió las manchas y el polvo no. Ariel, doble poder de limpieza. BNT. Seguimos adelante en este el primer noticiero de la comunidad. Vecinos, amigos, mucha atención. Vienen las estadísticas terribles de los femicidios. Veritos. Justamente, Robert, avió usted el evidente. Según estadísticas de la Fiscalía, en el primer año de vigencia del COIP se han registrado cuarenta y un casos de femicidio en todo el Ecuador, de los que el cincuenta y uno por ciento se ejecutaron con garba blanca. El psicólogo Jorge Luis Escobar afirma que la infidelidad no es una condición exclusiva del femicida, sino la excusa para justificar una acción producto del resentimiento o del rencor. ¿Qué le dio a este señor de que la había dejado? Muerta ella, mi surina. Mi sobrina no quería nada con él desde el medio de mi peligro y la acosaba. Para que el femicidio se configure, tiene que haber un odio exacerbado irracional hacia la mujer. El femicidio creció en los últimos cinco años en el Ecuador y por eso lo incluyeron como uno de los nuevos delitos en el COIP. Teniendo superioridad la persona que lo hace dentro del entorno familiar. En este caso siempre hemos visto pues que es el conviviente, el cónyuge. Un año después de su vigencia, según las estadísticas de la Fiscalía a nivel nacional, se cometieron cuarenta y un femicidios. Las provincias con mayor índice son Pichincha con cinco y cuatro en Manaví, Inbabura, Guayas y El Oro. Está reprimida de veintidós a veintiséis años, puede subir a un tercio, podríamos hablar hasta de treinta y cuatro años, que ya se han dado casos. El cincuenta y un por ciento de los casos se cometió con arma blanca, el veintidós por ciento asfixia por estrangulamiento y el cinco por ciento con arma de fuego. Las personas que no manejan adecuadamente sus emociones, personas con alto nivel de rencor, si no se trata a tiempo, puede llegar a convertirse en una situación complicada. Y por ello la ciencia considera que la infidelidad no puede ser una condición exclusiva que derive en un asesinato. De hecho es un elemento que se identifica como una excusa. Esto multidimensional que lleva a que alguien en su cerebro encuentre una razón válida para hacer algo que no es válido. También existe el perfil de aquel hombre que cuando niño sufrió el castigo permanente de una madre, de la impronta, al talión. Se va configurando como que la mujer es maltratante y luego en su defensa, cuando llega a la pubertad y adolescencia, intenta protegerse, entre comillas, desde la misma violencia aprendida. Ambos coinciden en que el femicidio es más complejo que una tipificación. La mujer debe identificar a tiempo si está durmiendo con su asesino, informó Jorge Escobar. El ataque con un pico de botella que sufrió una joven el pasado fin de semana causó conmoción. A continuación les presentaremos un recuento sobre este tipo de caso registrado en los últimos meses. El de esta joven madre el pasado 24 de octubre es el más reciente caso conocido en el que una mujer termina con el rostro desfigurado, tras ser víctima de cortes con un objeto filoso a manos de otra fémina. Simplemente me agredió porque con la familia de ella ya hemos tenido una riña tiempo atrás. Este ataque se registró en un centro de diversión nocturna de la parroquia Pozorja al que la víctima acudió sin tan siquiera imaginar lo que ahí le iba a ocurrir. Nos dimos unos manotazos ahí cuando ya de repente mi cuñado me dice vámonos porque tenía la cara completamente cortada. Algo similar, aunque en franca desventaja fue lo que se presentó la madrugada del 28 de junio cuando la celebración de un cumpleaños se volvió un infierno para la modelo Angie Silva en la zona rosa de Guayaquil. En este caso se vincularon a siete personas sin que a la fecha se haya concretado igual número de detenciones por la salvaje agresión sufrida por Silva que incluyó varios cortes en todo el cuerpo. En noviembre del 2013 otra modelo, María Fernanda Vargas fue víctima de una riña callejera en el cantón Simón Bolívar presuntamente motivada por un enredo conyugal. En ese entonces se informó que cuatro mujeres propinaron graves cortes a Vargas en su rostro, cuello, brazos y espalda con un pico de botella, estilete y hojas de afeitar. En los dos últimos casos las féminas fueron sometidas a exhaustivas cirugías reconstructivas que atenuaron los daños. Una suerte que parece muy distante para la más reciente víctima de estos incivilizados ataques. Ya me vieron el médico y me dijo que tendré mi cicatriz durante toda mi vida. Informó Italo Ruiz. Se abrió instrucción fiscal en contra de la mujer acusada de cortar el rostro de una joven. Ella enfrenta el delito de tentativa de homicidio y está procesada como presunta autora de la agresión mientras que su esposo como cómplice de la misma. Britney de 20 años acusa a Verónica A de haberla agredido en una discoteca en la parroquia Pozorja con cortes en su rostro y cuello. Y de repente ella viene por atrás mío me jala del pelo y me empieza a atacar me empieza a hacer así en la cara y mediante el médico dice que posiblemente es un estilete porque como es es un corte limpio y profundo puede ser de un estilete. A la joven le suturaron 37 puntos. Lo que ella quiso fue matarme porque no hubo ni una discusión no hubo nada simplemente ella me atacó por la espalda y en lo que yo me intento defender el mario viene y me da un puñetazo así. En playa se abrió instrucción fiscal contra la acusada y su esposo ella está detenida. Ambos están acusados por el delito de tentativa de homicidio el uno como autor y el otro como cómplice ¿Cuánto es la pena por homicidio? De 10 a 13 años ¿En caso de tentativa? Lo que establece el código es el tercio de la pena La fiscalía analiza los videos presentados en la discoteca indican que es la primera vez que ocurren incidentes como este. La agresora la agresora la ha cogido a la traición y le ha hecho lo que le hizo a la traición porque tampoco no le digo no hubo riña aquí eso es un problema de hace un año atrás que tienen ellos y lamentablemente la cogió aquí cabe recalcar que no fue con botellas porque aquí botellas no se le da a los clientes a nadie En horas de la tarde se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares la cual fue suspendida Ha sido suspendida por el señor juez porque ha pasado la hora judicial y no está presente la procesada Se envió a hacer una diligencia a la ciudad de Guayaquil para constatar el estado de mi defendida ¿Qué pasó con los exámenes? ¿Qué se comprobó? Los exámenes salieron positivos efectivamente ella está embarazada y como tal si al momento ella aún se encuentra detenida y no se la ha dado según el artículo 537 el arresto domiciliario se está vulnerando sus derechos constitucionales La abogada de la detenida expone sus argumentos de defensa Con respecto a las declaraciones también de la señorita Bricknick es que está la provocación en cuanto a mensajes que ella le envía por las redes sociales incluso mi defendida ha sido agredida físicamente por ella en meses anteriores tiene también un rayo en un corte en su cara El hermano del procesado defiende su inocencia Mi cuñada y mi hermana son inocentes señora porque hay testigos que estaban diciendo que la pelea la comenzó la chica ¿Y el corte que la joven tiene en la cara? Yo no sé nada de pelea señora de mujeres de ella yo no porque por eso no salgo de mi casa La audiencia se realizará este martes informó Rosalena Vascones Son las 8.44 vecinos y amigos todavía en mi mente están las imágenes de cómo un padre un joven padre luchó por la vida de su hija pues lamentablemente un bus retrocedió sin darse cuenta de que había una joven pareja atropelló y lamentablemente aplastó a la madre desesperado el padre pues viendo cómo la carriola de la niña comenzaba también a tener problemas agarró a la niña y le lanzó y él también a golpes que es lo más impresionante logró que el chofer del bus pare la familia de esta joven madre que murió atropellada la semana anterior pues les quiero contar que acudió a las oficinas del sistema público para el pago de los accidentes de tránsito el esposo de la víctima mortal dice que espera que el hecho no quede impune y promete sobre todo sacar adelante a su pequeña hija que tiene apenas tres meses de nacida miremos el accidente ocurrió el pasado 19 de octubre la familia se encontraba en esta calle de la segunda etapa de la cooperativa Sergio Toral cuando de pronto según testigos un bus empezó a retroceder arrollando a la joven madre de 19 años de edad el padre al verse también en medio de las llantas trató de salvar a la bebé botándola fuera del coche a lo que coge la niña la tira para afuera porque la niña estaba ya casi debajo del carro han pasado siete días y Jorge aún llora por la muerte de su esposa a quien conoció en el colegio y se convirtió en su primer amor ella era tranquila una persona tranquila no tenía problemas con nadie ahora él espera recuperarse de la lesión que sufrió en una de sus piernas para poder trabajar y sacar adelante a la pequeña de tres meses de nacida quiero que se haga justicia que lo que impugna la muerte de mujer mientras tanto su progenitora se ha convertido en un apoyo importante ella recuerda con mucha nostalgia a su nuera y promete cuidar a su nieta como si se tratara de su propia hija me toca ver por mi nieta y él está acompañamos a doña mercia a las oficinas del sistema público para el pago de accidentes de tránsito allí su directora le explicó sobre este seguro dirigido a todas las víctimas de siniestros de tránsito en el país el anterior SOAT actualmente el sistema SPAT servicio público de pago de accidentes de tránsito no ve quien tuvo la culpa o quien no simplemente en el momento que se suscita como usted bien lo dice un accidente de tránsito se activa el sistema y si la persona lamentablemente fallece como es el caso de la señora que nos está comentando inmediatamente también debe de dársele la protección que está debidamente justificada en la ley además le ofrecieron asesoría yo le estoy muy agradecida por eso porque estaba nula no sabía cómo hacer qué hacer el dinero que reciba nos ayudará momentáneamente con los gastos de alimentación y manutención de la bebé aunque el vacío que deja en el corazón la muerte de la joven madre es irreparable informó Luxióla Salazar en otro tema amigos televidentes una cámara de video vigilancia captó el robo de un automóvil parqueado a escasos metros de la garita del guardia el afectado denuncia que la empresa de seguridad que brinda sus servicios en el sector no quiere responder por lo que sucedió las imágenes muestran un todoterreno blanco llega y se parquea delante del vehículo liviano el copiloto baja y mientras aparenta hablar por teléfono analiza la escena mira el carro y hacia el interior del bloque de apartamentos en el que vive su legítimo propietario el video permite observar como el sujeto luego de estudiar la zona vuelve al todoterreno para posteriormente desembarcar otra vez e inspeccionar mejor el sitio tendrá que tener unos días sin haber prendido frío sin embargo lo prendió y se lo dio después de unos minutos el tipo regresa al auto seleccionado y mientras el carro de su compinche le hace cortina este abre la puerta posterior ingresa para quitar los seguros luego se embarca enciende la marcha y abandona el lugar solo segundos después de que su acompañante también emprendiera la retirada Francisco Vera indica que el robo ocurrió mientras él se encontraba fuera de la ciudad y que ahora la empresa contratada para brindarles seguridad en el condominio no quiere responsabilizarse por la pérdida antes están diciéndome que ellos simplemente no se hacen responsables porque ha sucedido de la puerta para afuera se les está pagando una seguridad de 24 horas cosa que no es así Vera señala que la empresa habría incurrido en algunas anomalías que se niega a reconocer solamente en la noche ponen un guardia entonces en la mañana prácticamente estamos desprotegidos entonces entiendo de que si han puesto una cámara es para que alguien esté sentado vigilando cosa que no es hacer doña Heidi Quimí habitante del mismo bloque en Sauces 4 dice estar preocupada pero no extrañada con lo que le ocurrió a su vecino mi carro ha sido víctima de robo también lo abrieron se llevaron la memoria cosas que habían adentro a mi carro la han robado ya prácticamente tres veces afuera de la casa sí nadie se responsabiliza habiendo guardia privada el del pasado 3 de julio fue un robo que tardó unos pocos minutos pero en el que tal vez la presencia física del personal de seguridad y calidad de grabación pudieron haber evitado el ilícito o al menos contribuir en la recuperación del vehículo o la aprehensión de los malhechores informó ítalo ítalo vemos esto y una recomendación rápida más barato es un parqueadero vecinos busque un parqueadero miremos rápidamente lo que nos dicen en redes sociales mi querido productor acá en la prensa y Luis Tufiño maleza crece entre las aceras y la calzada junto al parque en mal estado bueno ahí les mandamos miren una pequeña selva en ese sector ahí está creciendo es un espacio público hay que darse una vueltita si bien es cierto acá han arreglado pero se han olvidado de acá en fin así pasa cuando sucede dicen quisiera saber si van a colocar contenedores en San Juan calle Guatemala y Río de Janeiro basura en las aceras miren ese es el problema que se tiene autoridades un contenedor están pidiendo esto es por la América no en la Guatemala dos problemas en una sola imagen reguero de basura y perros callejeros sin control en las calles de Aguachi y Sertaris ahí está miren y finalmente esto es realmente terrible autoridades contenedor seguramente uy que linda foto esta de un Quito miren este Quito Quito de la década de los 60 ubique usted señor productor mire el estadio olímpico Atahualpa y mire esa maravilla gracias por enviarnos también el Quito querido tiempo de una pausa bien importante información en este el primer noticiero de la comunidad más adelante milos televidentes muy buenas noticias ayuda llega para Rubén Darío Bando una persona con discapacidad quien solicitó un bono ahora las autoridades le han concedido generosamente esta colaboración vamos a conocer su caso cuando regresemos muchísima atención familia y amigos el concept convoca a un concurso en el sitio web ya les vamos a indicar de qué se trata son las 8 y 52 5 pausa ya venimos y todavía tengo vecinos y amigos al retornar las imágenes de Rubén Darío este ciudadano que llegó pues a través de sus familiares a pedir ayuda mi querida Berito él tuvo un lamentable encuentro con la delincuencia que le dejó incapacitado y a partir de eso el drama de la familia con una madre de 82 años él era el sostén de la casa y realmente las condiciones de vida a partir de ese grave incidente con la delincuencia ha sido de mal y apenoso pero por lo menos una luz ha aparecido en el camino de esta familia Berito así es Robert eso es lo que en este momento vamos a destacar porque nuestro amigo Rubén Darío Bando una persona con discapacidad que a través de este medio de comunicación solicitó ayuda el Ministerio de Inclusión Económica y Social analizó el caso le entregará un bono de 50 dólares mensuales ¿qué les parece entonces si vamos a conocer más acerca de esta historia? fue el pasado mes de septiembre que les contamos la historia de Zoyla Caicedo de 80 años de edad y su hijo Rubén Darío Bando de 49 hubo una mala práctica médica y destruyeron mis neuronas se pasaron en la anestesia general y destruyeron el cerebro una clínica privada ahorita está en demanda la tragedia inició hace 5 años cuando Rubén Darío fue asaltado en la localidad de Ipiales, Colombia por eso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ninguno de los dos esta incapacidad de trabajar ¿y cómo sobreviven? pues la ayuda de Dios prácticamente porque no ganamos ningún dinero a veces de las religiones vienen y nos ayudan con unos 10 dolarcitos así la comida nos regalan en el restaurante la señora Gloria el Ministerio de Inclusión Económica y Social se enteró del caso a través de los noticieros de RTS e inmediatamente canalizó la ayuda el ciudadano ya ha sido evaluado y a partir del mes de octubre podrá cobrar ya la pensión por discapacidad esta es una prestación de 50 dólares que le permitirá atender de modo inmediato algunos elementos de su propia condición porque para nosotros 10 dolarcitos 20 es 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 mucho dinero porque ninguno de los dos ganamos además se le podría efectuar una nueva evaluación médica para determinar si su discapacidad del 59% se ha incrementado gracias RTS gracias de corazón el ruso el ruso se dice es pasiva y en árabe es chocra es gracias informó Héctor Romero psicólogo de profesión lamentable lo que le sucedió no nos agradezca realmente ese es nuestro trabajo el día a día dar por lo menos una luz cuando la oscuridad está en nuestra vida y también hay que agradecer en este punto siempre a las autoridades que están pendientes del trabajo que se realiza aquí una luz en el camino hay que revisar la salud la plantita como ellos dicen no trabajamos 10, 20, 30, 40, 50 dólares lo que se pueda dar alcanza por lo menos para que llegue algo de sustento pero hay que ayudar más si podemos ser solidarios con esta pareja su madre tiene 82 él tiene una discapacidad como ven y le van a evaluar gracias a la autoridad gracias a ustedes y sobre todo gracias al de arriba que con el de arriba podemos ser absolutamente todo mi querida Berito y estamos completamente transparentes Robert que es muy importante porque la ayuda que llega ahora para los demás más adelante llegará para nosotros más de 16 mil jóvenes quienes decidieron no consumir alcohol a temprana edad ingresaron a la página web www.retuco.com es impulsada por el concept que ahora ha convocado a un concurso de caricaturas para incentivar a más adolescentes para que tomen esta decisión el concept quiere desviar la atención de los adolescentes que bajo la influencia de sus compañeros de aula o amistades ajenas a su núcleo familiar inexorablemente se encuentran con el primer trago de licor en el año 2008 teníamos la edad de inicio 12.8 años de edad al año 2015 tenemos 14.38 años de edad retuco significa retrasa tu consumo por cierto este nombre fue puesto por los jóvenes hasta ahora tenemos 16.907 jóvenes que se han inscrito en esta página ahora la consigna es ampliar aquel margen con la multiplicación de charlas informativas al interior de la familia hay ausencias hay soledad de parte de los jóvenes el concurso se denomina el poder es de ti lo importante es que esto de aquí va a desarrollar a los chicos mayor creatividad lo importante es que ellos creen en ese personaje una iniciativa que se articulará con la nueva ley de prevención de drogas que cuando sea promulgada por el ejecutivo tanto educación media como educación superior en las mallas curriculares debe constar una materia la quinta encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años se llevará a cabo el 15 de noviembre con ello el próximo año se podrá determinar cuan cerca están las sustancias de los adolescentes informó Jorge Escobar ocho semanas durará la campaña contra la influenza que inició este lunes personas consideradas como vulnerables entre estas niños embarazadas y de la tercera edad son las beneficiarias la vacuna no tiene costo para la población y está a cargo del ministerio de salud pública tres millones cinco mil vacunas son las que el ministerio de salud pública distribuirá a nivel nacional a través de los mil novecientos centros con los que cuenta la campaña contra la influenza inicia un mes antes en relación de otros años porque como todos conocemos nos estamos enfrentando al evento del niño oscilación sur lo cual pues nos hace ver que vamos a poder tener una mayor circulación del virus un poco más temprano son cinco grupos prioritarios los que tendrán acceso a la vacuna menores de cinco años de edad una enfermedad crónica y personal de salud que atiende directamente a la población recordar que los niños reciben dos dosis y los adultos reciben una sola dosis por ese motivo esta jornada va a durar seis semanas y se va a extender dos semanas más específicamente para los niños para que puedan recibir la segunda dosis dos millones y en mil dólares son los que ha destinado el gobierno nacional para la compra de las vacunas originarias de Corea del Sur si hacemos esto adecuadamente durante el resto del año pues puede ser que estas personas de grupos más sensibles pueden tener tal vez alguna gripe leve pero no va a terminar en una infección respiratoria aguda grave que usualmente necesita de hospitalización en el centro de salud de Cotocoyao norte de Quito María Maguaña y Susana Buendía aprovecharon la poca demanda de las vacunas para vacunarse ¿me cobraron algo? no ¿es gratis? sí mucha gente dice que duele ¿no? no duele poquito muy bien porque así nosotros podemos podemos mantenernos sanos que es lo importante ya en la vejez ¿no? informó Héctor Romero vamos a revisar redes sociales de este momento atención autoridades señor productor póngale necesitan en San Francisco de Rumiurco y Giceno Gales miren esto ven arreglando ya sabemos que nadie le respeta pero por lo menos una pintadita y no ponerle chueco para que la gente no estacione esto nos mandan los vecinos y aquí miren nomás las bancas de la Boulevard de Naciones Unidas de 6 de diciembre sirven para los vendedores ambulantes ahí está momentico comiendo y vendiendo las papitas ahí está no me creen miren ahí está otra ahí están las papitas las cascaritas y la vendedora cuando esto se hizo para el descanso o para la tranquilidad de turistas y los vecinos los propios ahí está otra caserita estas son las cascaritas que son estas Pancho miren ahí está en plena Boulevard Naciones Unidas y República El Salvador que no sea malito que ven quitando el árbol que se cayó en la acera esto la 10 de agosto y Jorge Honcha ahí está se cayó y ahí dejaron ahí dejaron se cayó pues mira ahí está se cayó alguien pues rompió el árbol lo quitaron y ahí lo dejaron Billy Stone la noticia siguen los chéveres guapos, bacanes, bellos y sexys en la vereda de nuestra capital ahora en Puengasí Estito dueño de casa que pasen por el otro lado y Estito se hace el gil y pone a un ladito la llanta increíble como nos gusta violentar la normativa y finalmente a hermoso dice a tres cuadras del cuartel de la policía metropolitana en la loma de Puengasí obrero independiente hermoso mire ahí está a tres cuadritas aquí tengo los chochos ahí está ahí están mire y por donde cruzamos pues señora ay muy bonito vaya nomás por la calle que no me molesta no ve que yo estoy trabajando a tres cuadras señores tres cuadras tres del cuartel de la policía metropolitana entonces con estos ejemplos mi querida Berit cuando será el día que nosotros como quiteños y las autoridades nos pongamos de acuerdo y quito cambio concienciación el tema de vivir en comunidad de respetar eso es muy importante tomar en consideración amigos televidentes vamos a cambiar un poquito la tónica de la información les contamos que un grupo de atletas con capacidades distintas serán parte de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro que se van a realizar en el año 2016 ellos se han sometido a fuertes entrenamientos y han contado con el apoyo del Ministerio de Deporte y la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad visual cada carrera es una nueva oportunidad para demostrar de que están hechos Edwin y Sixto llevan varios años dedicados a este deporte que para ellos es su vida entrenar me permite avanzar en mis marcas cumplir esas marcas para poder representar a mi país de la mejor forma primeramente es la constancia hacer lo que nos gusta y poco a poco hemos mejorado han participado de varias competencias fuera del país y esta vez le han puesto todo su empeño a los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo en Brasil en el 2016 nuestro más logro principal fue en los Juegos Paraparamericanos que fue en agosto en Toronto logramos un tercer lugar en los 5000 metros planos una medalla de bronce y sí hemos tenido algunos logros en Medellín en un Grand Prix que fue en Sao Paulo son horas de entrenamiento que se combinan con las de los estudios el deseo de los atletas es dejar el nombre del Ecuador por todo lo alto realmente para mí la discapacidad no es una limitación realmente es una bendición porque es un don los chicos tienen el don de correr y lo hacen muy bien están con la gran disposición tienen el gran sentido sentirse ecuatorianos tienen ese orgullo nacional de correr por su país sin embargo este esfuerzo no sería lo mismo sin la ayuda de su guía Sebastián que también es atleta corre junto a Darwin y lo motiva en cada carrera el hecho del atletismo y de la alta exigencia demandan muchas cosas demandan mucho carácter mucha perseverancia en mi caso mucha tolerancia porque yo tengo que estar al lado de Darwin tengo que estarle apoyando en lo que más pueda cuando él desmaya tratarle de levantar para él esta experiencia se ha convertido en un aprendizaje continuo una forma de entender la realidad del otro fue todo por el hecho de ayudar a una persona con discapacidad y ahora pues ahora me encontré con mi hermano y con los mejores años de mi vida se puede decir porque el deporte y el compartir con Darwin me ha llevado a representar al país y eso es de mucho orgullo para mí pero la competencia no solo está dirigida para personas con discapacidad visual sino todos los atletas que se preparan para alcanzar una meta es el caso de Paul que posee discapacidad intelectual pero le dedica tiempo y esfuerzo al deporte si me gusta correr bien viajar así con todos los países así todo poner las marcas todo así historias de vida que nos motivan a seguir que nos dan la seguridad de que cada sueño se puede alcanzar con esfuerzo y dedicación informó Cristina Herrera así también un ex delincuente habló para nuestra cámara y confiesa que vivió más de 25 años sumido en el oscuro mundo del robo y hasta se convirtió en prisionero de las drogas hoy ventajosamente él está rehabilitado y desea compartir su testimonio con muchas personas quienes buscan dejar este mal estilo de vida sin temor a reconocer lo que hizo en su pasado este hombre de 34 años nos reveló que debido a problemas económicos empezó a vivir en la calle desde que apenas tenía 8 años de edad hasta que comenzaron a salir los celulares esos espalleles esos grandotes bueno y comenzamos con la bujía todos los muchachos de la calle a reventar los virus porque toda la gente daba esos teléfonos no ahí los dejaban les rompía con bujía y me llevaba teléfonos rayos carteras lo que hubiera yo a los 17 años vivió por primera vez la amargura de entrar en prisión por intentar cometer un robo bueno andaba un desarmado en la calle tratando de abrir carro daba que le daba vueltas un carro y una chica era la dueña y estaba que me miraban pero yo como estaba que me miraban yo me fui no me pero ya habían llamado a la policía con el paso del tiempo su familia vendió un terreno que les quedaba parte de ese dinero lo utilizó para comprarse un auto y allí los robos con bujías resultaron insignificantes ya como uno tiene carro hubieron llamadas me presentaron a otro y yo que por irme a la carretera a coger camiones tráiler entonces me dijeron que había un robo a un banco y yo le dije bueno y sucedió pues se metieron al banco y todo eso después me dijeron de nuevo que iban a atacar a otro banco y me invitaron de nuevo y yo ya no fui porque no hubo buen reparto su carrera delictiva los llevó a prisión en 10 ocasiones a la par de sus delitos empezó a hundirse en el vicio de las drogas algo que lo alejó de su esposa y de sus tres hijos aún menores de edad aunque no lo crea porque sabe lo que dice lo que decía yo que estoy monado que necesito de la droga no puedo vivir sin esa droga yo decía entonces que es ninguna prisión así continuó su vida hasta que una noche dentro de su casa pasó horas consumiendo ciertas sustancias pero manifiesta que algo extraño ocurrió en esos instantes una sombra extraña apareció junto a su cama yo salí corriendo me encantó si yo fuera y le comencé a aclamar a Dios porque yo era un rebelde alguien que me alguien que ya no quería saber nada de Dios después de eso otras cosas raras empezaron a suceder vi un hombre metido en el espejo era un hombre peleoláceo tenía barba pero atrás de ese hombre había una sombra oscura y así duraron cinco días un grupo de religiosos que pasaban en ese momento junto a su vivienda le advirtieron que se trataba de una señal para que cambie de vida ahora se aferra a la lectura de una Biblia manifiesta que camina sintiendo su conciencia tranquila y está dispuesto a compartir su testimonio con aquellas personas que se encuentren en igual situación Dios me sanó de la noche a la mañana del H de esa presión de droga informó José Morales a las nueve quince de la mañana vamos a revisar lo que nos titula el diario últimas noticias el diario de la ciudad fue al rescate y se lo tragó la alcantarilla drama los bomberos midieron la toxicidad de los gases en el ducto el Nacho sin poeta en futbolero y Garnica deja el bloque de vive en el cabildo esto titula últimas noticias el diario de Quito pídalo a su ociador es tiempo de una pausa vamos a retornar con Mundo Sorprendente y aquí un conductor que se descuida que accidente tiene justo por mirar el celular y claro vamos a mirar el dramático momento que un motociclista salva a un gatito de ser atropellado miren ustedes esto y más el mundo sorprendente ya venimos estamos en época de muertos ¿no? próximamente vamos a celebrar el día de los difuntos estamos entrando donde hay muchísimas tradiciones y digo esto de época de muertos porque así lo decían antes estamos en épocas de muertos y en el país hay que como oraciones pero de distinta índole precisamente el día de difuntos es una época para recordar a los seres queridos que ya no están un buen momento también para conocer la riqueza cultural de nuestra ciudad vamos a conocer algo de esas historias que recoge un cementerio muy particular se llama el de San Diego este está ubicado en el casco de nuestra ciudad el casco colonial justo en la mitad dividiéndose hacia el sur también ahí está miremos la esquina de las almas así denominaron hace ya muchos años los quiteños al cementerio de San Diego lugar que alberga reconocidos personajes de la ciudad como el cinco veces presidente Velasco Ibarra al caminar por sus pequeñas calles se encuentran olvidadas lápidas flores marchitas y una infraestructura que evidencia la riqueza cultural de Quito esta época antiguamente era llamada como ayamarcaí quiere decir mes de amarcar a los muertos según varias semblanzas estos imponentes mausoleos mostraban el poder económico del fallecido mientras que en otros sectores del lugar se encuentran lápidas pequeñas y menos fastuosas designadas en muchos casos a la ciudadanía en general por eso hasta ahora la tradición de las flores era porque le ponían alrededor al difunto para que no huela tan mal la velación de tres o más días ubicado en las calles de Imbabura y Rocafuerte este cementerio tiene varias historias que son dignas de contar lean lo que dice la lápida ñañita tu hermana Rosa María vivirá siempre a su lado ¿cuál es el trato curioso de este mausoleo? es que en 1953 su hermana Rosa María y Jessica Palma se enterró al lado de su hermana y durante la denominada época de los finados es decir la conmemoración del día de los difuntos los cementerios de la ciudad y del país acogen a familias enteras quienes recuerdan a sus seres queridos que ya no están presentes se acostumbraba ir a los pucuyos o lugares donde estaban enterrados los difuntos ahí se los desenterraba se los sacaba se los llevaba a los ríos se los lavaba y después de eso se les ponía en andas y se los hacía ir llevando como en especie de procesión por el pueblo después se los volvía a llevar nuevamente a los pucuyos por el rescate de las almas que están en el purgatorio a través de característicos personajes capitalinos como los barberos del siglo XVIII se cuentan semblanzas para de este modo no olvidar el origen de las tradiciones pues quien no ha saboreado una guagua de pan acompañada de la colada morada una tradición que nació en la época de la colonia cuando llegan los españoles esto un poco les causa admiración ya no se les permitió hacer esta continuar con esta práctica y lo que empezaron a hacer es unas ucuyayas unas pequeñas figuras que se las colgaban en el cuello ucuyayas que nos recuerdan ahora a las guaguas de pan con 143 años de historia el cementerio de San Diego es un espacio propicio para echar una mirada al pasado del que todos somos parte en Quito informó Sofía Vintimilla que no me pierda tiempo de agradecerles hemos compartido nuestro noticiero de la comunidad invitarles a que mañana estemos juntos y claro ponerle buena energía a este día eso es muy importante Robert tener esa actitud positiva y como siempre recalcamos acá en este espacio informativo amigos tener concienciación acerca de lo que es vivir en comunidad si señora gracias Dianita mañana estaremos desde las 7 de la mañana esta noche a las 22 horas la emisión central de la noticia viene el club de la mañana el resto del día que sea provechoso para todos que la pasen bien